Panorama Latino, su programa comunitario, brindándole información confiable por más de 20 años y siempre ayudándole a vivir su mejor vida. ¡Muy buenas noches, damas y caballeros! Estamos más que contentos en este mes de mayo, porque estamos celebrando 24 años del programa Panorama Latino TV Show. De verdad que es un día de fiesta, una ocasión para celebrar. Los saluda su amiga y servidora Dayan Aldana. El día de hoy vamos a tener invitados especialísimos, pero tenemos que recordar que estos 24 años ininterrumpidos de televisión se hacen para el condado de Prince William, Manassas y Manassas Park. Pero ahora también nos pueden ver en el mundo entero a través de nuestras redes sociales, en YouTube y en Facebook. Además de nuestros invitados, como les decía, tendremos algunos miembros de nuestro equipo que van a compartir con ustedes qué es lo que significa Panorama Latino TV Show para ellos. Todo este tiempo que han estado en el programa, cómo ha afectado eso sus vidas. Así que ya lo saben, tomen lápiz y papel porque nosotros vamos a hacer una breve pausa y regresamos celebrando los 24 años de Panorama Latino TV Show. Continuamos aquí en Panorama Latino TV Show. Se acerca la temporada de impuestos. Estamos en temporada de impuestos y tenemos ahora un gran amigo de la casa. Luego Octavio Sáenz, quien es vocero del IRS o del IRS. Se terminó la fecha límite para presentar impuestos, pero no lo logramos hacer. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, una de las cosas es que si se supone que debe presentar una declaración de impuestos 2023, pero no lo hace y debe impuestos, bueno, las consecuencias pueden ser costosas. El IRS puede cobrarle multas e intereses por cada mes que pase sin presentar la declaración y pagar los impuestos adeudados. Si no presenta una declaración de impuestos, cabe mencionar, porque no espera de ver impuestos, ya sea porque ganó muy poquito o porque espera un reembolso, generalmente no se enfrenta a ninguna multa. Pero aún así debe considerar presentarla lo más pronto posible porque si una persona que va a recibir un reembolso no presenta una declaración dentro de los tres años siguientes a la fecha de vencimiento, puede perder cualquier reembolso o crédito que se le deba. Así que si alguien que tiene que pagar una deuda y no puede hacer la declaración de impuestos, es importante recordar que una prórroga es lo que se debe hacer. Una prórroga para declarar los impuestos. Ojo, es una prórroga o extensión para declarar, no para pagar. Por lo tanto, si debe impuestos, es importante que pague todo lo que pueda antes de esta fecha límite para evitar multas e intereses. Y al solicitar esta prórroga, los contribuyentes tienen hasta seis meses adicionales para presentar la declaración de impuestos, lo que significa que la fecha límite sería el 15 de octubre de este año. Usted mencionaba algo. ¿En qué casos no es necesario presentar los impuestos federales? Cuando una persona gana menos de la deducción estándar, usualmente no tiene que hacer la declaración porque no debe impuestos. Sin embargo, una de las cosas que el IRS siempre insta a los contribuyentes es que aún no ganando lo suficiente para deber impuestos, todavía existen créditos o existe algún tipo de retención que se le debió haber hecho. Pero, para muestra, basta un botón. Veamos las declaraciones de impuestos de 2020. Ya, como mencioné, tiene tres años para hacerlo. Así que este año es el último año en que los impuestos del 2020 se tienen que hacer. Y existen como mil millones de dólares que no han sido reclamados. ¿Y cómo se reclaman? Haciendo la declaración de impuestos. De igual manera, para aquellas personas que esperan un reembolso, no tienen que esperarse o pueden tomar su tiempo, pero hay que hacerlo lo más pronto posible para no, primero, se les olvidan los documentos o hay una pérdida, etc. Y también abre las puertas a maleantes o delincuentes que quieran robar la identidad. Así que esas personas no se tienen que preocupar, pero se aconseja que lo hagan lo más pronto posible. Así que si recibe un reembolso o si no hagan lo suficiente, de todos modos haga la declaración de impuestos. Y existen muchos recursos gratis para que usted pueda hacer una declaración electrónica absolutamente gratis. Hablando de estos recursos y estas herramientas, ¿existe alguna de las que nos podemos apoyar para poder realizar los impuestos? Si tenemos la duda o no entendemos mucho sobre los términos. Claro, mira, el IRS tiene una página de internet que se llama irs.gov.prepárese, que hable sobre diferentes términos, diferentes condiciones como contribuyente. Si necesita ayuda, existen otras herramientas y recursos como el asistente fiscal interactivo y también un área de preguntas más frecuentes que pueden haber. Y si no está seguro, si tiene que presentar una declaración, puede utilizar la herramienta que se llama Tengo que presentar una declaración. Esto todo en irs.gov. Muchísimas gracias. Y por ir concluyendo, un mensaje de aniversario. ¿Qué importante es la participación de ustedes a través de Panorama Latino? Claro que sí. Felicidades a Panorama Latino por los 24 años. Es tan importante que cada uno de nosotros formemos parte de esta comunidad que se extiende a través de todos los Estados Unidos, que lo único que busca es informar y a través de ese informe mejorar la comunidad. Así que esa información, esos esfuerzos que se han hecho en conjunto como equipo, ojalá tengan buenos resultados hoy y siempre. Muchísimas felicidades, Panorama Latino. Permítame presentarme. Mi nombre es Carol Guzmán. Formo parte del equipo de medios sociales, de todo este gran proyecto, de toda esta gran familia. Parte también conducimos programas y tenemos la oportunidad de entrevistar a organizaciones y líderes comunitarios que brindan información y trabajan por la comunidad. Y qué importante es esto. Gracias por dejarme ser parte. Poder contribuir con un poquito de nuestro tiempo a formar nuevas familias, a creer, a compartir información de recursos y herramientas que nos permitan crecer en comunidad, aprovechando todas las herramientas que tiene este gran país. Así que gracias por sintonizarnos. Gracias por ser parte. Te invitamos a que siempre te quedes aquí, que te quedes en sintonía, que obviamente nos busques en las redes sociales y que nos permita seguir conectando, porque solamente así, unidos, dándonos visibilidad como comunidad, ganamos espacio frente a otras comunidades en este gran país. Así que muchísimas gracias por ser parte y gracias por siempre sintonizarnos. Y no te despeyes y felices 24 años. Tenemos con nosotros a Peter Newsham, el jefe de la policía de Prince William County, en este 24º aniversario de Panorama Latino. Díganos, jefe Newsham, ¿por qué es importante para usted, como jefe de la policía del condado de Prince William, estar participando con el programa Panorama Latino? ¿Por qué es Panorama Latino TV show important to you as Police Chief of Prince William County? So, you know, en Prince William County, there's very few mediums that allows the police department to effectively communicate with our Spanish-speaking community, which is vast. It's quite large here in Prince William County. Como ustedes saben, en el condado de Prince William, hay pocos medios de comunicación que permiten que la policía se comunique eficazmente con la comunidad hispana, que como ustedes saben, es cuantiosa en el condado. So, Panorama Latino provides and continues to provide the police department with an opportunity to regularly communicate important safety information to our Spanish-speaking community. Entonces, el programa Panorama Latino nos provee una y otra vez la oportunidad de poder comunicar información importante a la comunidad latina. And so, in my humble opinion, Panorama Latino has been invaluable in allowing us to continue to build a positive relationship with our Spanish-speaking community. Entonces, en mi humilde opinión, Panorama Latino ha sido valiosísimo para ayudarnos a fortalecer y a continuar fortaleciendo la relación entre nuestro departamento de policía y la comunidad hispana. Y, Jefe Nusham, ¿tendría algunas palabras para Stephanie Williams y su equipo de Panorama Latino que quisiera compartir? Stephanie Williams es la creadora de este programa y también la directora ejecutiva. So, you know, Stephanie Williams and her team, they have been tremendous. And they have been dedicated partners with us in ensuring that we provide this communication to our Spanish-speaking community. Stephanie Williams y su equipo han sido tremendos aliados para ayudarnos a proveer estos servicios de comunicación entre el departamento de la policía y nuestra comunidad. Igualmente, su dedicación ha sido ejemplar. And I know you asked me not to point you out specifically, Suzanne, but you have a tremendous partner in translating for me. And for that, I will forever be thankful. Y yo sé que usted me pidió que no hablar acerca de usted, pero quiero agradecerle por la interpretación que usted me ha proveído, lo cual ha permitido que me pueda comunicar con la comunidad hispana. And on behalf of all of the men and women of the Prince William County Police Department, I want to extend a heartfelt thank you to Stephanie, to you, and to the entire team for providing this service and for making us a better police department. Y de parte de todos los hombres y las mujeres que componen el Departamento de Policía del Condado de Prince William, como también mío, quiero agradecerle a Stephanie Williams, a usted y a todo el equipo de Panorama Latino por proveer este servicio tan importante. Thank you and happy anniversary. Gracias y feliz aniversario. Thank you, Chief Nusham. Gracias, Jefe Nusham, por sus palabras tan gentiles y su dedicación a nuestra cultura y a nuestra comunidad latina. Thank you so much for your kind words and for your dedication and your interest in the Latino culture and the Latino community. Gracias. Gracias. Hola, les saluda Suzanne Álvarez Priscora como anfitriona del Panorama Latino TV Show. Quizás la anfitriona con más antigüedad en el show, aunque no vamos a contar años. En esta oportunidad, quería aprovechar para compartir con ustedes lo que ha significado para mí colaborar con Panorama TV Show y traerles invitados, información y muchas cosas más a través de los años. Quiero felicitar a Stephanie Williams, la creadora de este programa y también la directora ejecutiva, pues sin su visión no hubiéramos tenido jamás Panorama Latino TV Show. Quiero agradecerles a mis colegas y compañeros por ser mis compañeros en una labor tan importante y que es la que libra este programa. Es una labor importante y a la vez cerca a mi corazón, pues se trata de compartir información importante para el bienestar de nuestra comunidad. Se trata de ayudar a nuestra comunidad a participar en este país y en las oportunidades que hay en él para todos. Y también se trata de infundir y de fortalecer la riqueza de nuestra cultura, los logros de nuestros líderes, los sueños de nuestros jóvenes y el esfuerzo diario de nuestros padres, madres y demás familiares por sacar a nuestras familias adelante en este país de oportunidad. Sigamos siempre adelante y siempre orgullosos, muy orgullosos de ser orgullosamente latinoamericanos. Gracias Panorama Latino TV Show por la oportunidad. Hola y bienvenidos a este segmento del programa Panorama Latino. Mi nombre es Diana Varela. Soy especialista en Relaciones Públicas con la Administración de Seguro Social. Y por supuesto, ustedes tienen preguntas que nosotros deseamos contestar. Muchas veces se me hace la pregunta ¿qué es la seguridad de ingresos suplementarios? Déjenme decirle que este es un programa que paga beneficios a personas que tienen 65 años o más o a personas que a cualquier edad tienen una incapacidad. El programa no paga beneficios a personas que han trabajado. El haber trabajado no es un requisito para obtener beneficios de la seguridad de ingresos suplementarios. Pero sí, hay reglas muy estrictas con lo que se refiere al estado migratorio de la persona y también a los ingresos y recursos de la persona. Con lo que nos referimos a los ingresos es en realidad dinero que tal vez la persona, el solicitante recibe o la familia. Si estamos hablando de solicitudes para beneficios con niños con incapacidades. Los recursos hablamos de las posesiones que las personas tienen. Y una vez más la seguridad de ingresos suplementarios que se conoce como SSI por sus siglas en inglés paga beneficios importantes a personas de 65 años o más o a personas de cualquier edad con una incapacidad que vienen de familias con ingresos y recursos reducidos. Este es el programa más importante que paga beneficios a niños con incapacidades. Luego también se nos hace la pregunta ¿Dónde puede encontrar más información sobre la seguridad de ingresos suplementarios? Les invito a que visiten nuestro sitio de internet ssa.gov si usted agrega la raya oblicua IES esto le lleva a la página que está completamente en español. Pero también usted puede visitar nuestra línea de información general llamar a nuestra línea de información general al 1-800-772-1213 Usted puede hablar con un representante que habla español de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche. La manera más conveniente segura y fácil de obtener información sobre la seguridad de ingresos suplementarios es visitando ssa.gov En la parte superior usted va a encontrar beneficios Si usted presiona en beneficios tendrá la opción de seleccionar qué tipo de beneficios desea obtener información. Si selecciona la seguridad de ingresos suplementarios le va a llevar a la página donde puede encontrar información básica y una herramienta que le puede ayudar a determinar si puede ser elegible o no para este beneficio. Visítenos. A nombre de la Administración de Seguro Social quiero darle las gracias a Panorama Latino por hacernos parte de su familia. Hemos sido parte de la familia de este programa por los casi 24 años que ellos están celebrando su aniversario en este año. Felicidades a Panorama Latino en su 24 aniversario. Gracias por mantener a la comunidad de habla hispana en el área informados acerca de beneficios de servicios e información que pueden ayudarle a mejorar a su familia. Gracias y hasta la próxima. ok amigos como ustedes me conocen soy Dayan Aldana la presentadora de este importantísimo programa Panorama Latino TV Show me hicieron la pregunta de qué significaba para mí ser parte de este gran equipo. Tengo que iniciar desde el comienzo les cuento que yo conocí a Stephanie cuando realmente estaba empezando con este show y me llamó tanto la atención esas ganas que ella tenía de servir a la comunidad y todas esas ganas las plasmó en este hermoso programa. Fuiste invitada en muchas ocasiones pero paralelo a esto yo trabajo como cantante trabajo en el área cultural hago música cultural de mi país y también trabajo con niños tengo un centro de artes para niños en donde promuevo lo que es la cultura entonces yo siento que esa conexión entre Stephanie y yo siempre hubo por esas ganas de servir a la gente de dar a nuestra comunidad de estar pendiente del otro y de hacer de que nuestra comunidad crezca cuando vi de lo que se trataba Panorama Latino TV Show de engrandecer a nuestras comunidades de darle la información que la gente necesita para poder seguir saliendo adelante realmente no tuve ninguna duda en aceptar ser parte de esta hermosa comunidad hoy por hoy trabajamos ya algún tiempo con ella y me siento muy honrada de poder seguir estando cerca a ustedes no solamente a través de la televisión sino también a través de las redes sociales que ahora pues son el boom todo el mundo se comunica a través de ellas ya no lo hacemos a nivel local como lo hacíamos en un inicio solamente en Prince William ahora podemos salir en el mundo entero gracias a esta maravilla del internet les agradecemos de todo corazón el que ustedes nos vean viernes a viernes que siempre nos sintonicen y que busquen un ratito para abrir sus redes sociales y regalarnos un like ya saben siempre pueden contar con esta su amiga y servidora Dayan Aldana un beso grande y veinticuatro años más adelante Panorama Latino TV Show hoy tenemos con nosotros a nadie más o nadie menos que Lisa Hooker vicepresidente de Novik en nuestro vigésimo cuarto aniversario en Panorama Latino Novik Novik ha apoyado a Panorama Latino desde hace veinticuatro años nuestro inicio ¿Por qué es tan importante Panorama Latino para Novik? Novik has supported the program of Panorama Latino for 24 years since it first started why is this program so important to Novik? Novik is proud to be a founding sponsor of Panorama Latino para Novik es un motivo de orgullo ser un patrocinador fundador de Panorama Latino We know we reach our Hispanic customers with news about our products and services energy and money savings tips and other important information Sabemos que estamos comunicándonos con nuestros clientes hispanoamericanos con información acerca de energía acerca de servicios y también con nuestras sugerencias para ahorrar dinero Novik also loves to support our community and we know Panorama Latino is a valuable community asset that so many people rely on A Novik también le encanta apoyar a la comunidad y Novik sabe que Panorama Latino es una importante parte del apoyo comunitario Tiene algunas palabras para la creadora y directora ejecutiva productora ejecutiva de Panorama Latino y para su equipo do you have any words for Stephanie Williams executive producer and creator of Panorama Latino and her team yes Stephanie and her team are amazing people their dedication over the past 24 years to the Prince William County Hispanic community is unmatched it's an absolute pleasure for Novik and for me personally to work to work with such media professionals and community leaders es un placer absoluto para mi y tambien para Novik trabajar con profesionales y con líderes comunitarios como ellos thank you very much muchísimas gracias por sus palabras de apoyo y de aprecio thank you so much for your kind words of support and appreciation thank you Suzanne we look forward to continuing to be a sponsor nos sentimos entusiasmados por continuar a apoyar el show muchas gracias hola soy Jaime Tejada y soy el director técnico del programa panorama latino tv show quiero desearles un feliz aniversario por 24 años es un orgullo y un honor ser parte del gran equipo del equipo del panorama latino y este último año y 5 meses que he trabajado con ellos ha sido un honor muchas felicidades y al próximo año gracias a todos por habernos acompañado en esta edición especial celebrando nuestros 24 años 24 años de panorama latino tv show gracias especiales a Novik y al departamento de policía de Prince William por habernos acompañado durante estos 24 años esperamos de todo corazón que este programa haya sido de impacto en sus vidas esperamos también que ustedes nos sigan a través de nuestras redes sociales en youtube y en facebook nos regalen un like y no se pierdan toda la valiosa información que les damos cada viernes a las 8.30 a través del canal 2 de Comcast de parte de su creadora y productora ejecutiva la señora Stephanie Williams y de esta su servidora Dayan Aldana les decimos buenas noches muchas gracias y no se pierdan y no se pierdan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.